Gracias por acompañarnos, chicos. Sí, la verdad que agradecida a la Peña de San Lorenzo, que siempre nos están acompañando con colaboración. Bueno, surgió esta idea de ellos organizar una peña, así que ellos son los que la están organizando. Déjame agradecer a todos, a uno de ellos también, y a la distribuidora Lenguo, que le donó la bebida en condición. Y después la carnicería del Frente de los Bomberos, que donaron chorizos. Y bueno, ahora nos falta el pan, así que alguna panadería, si por ahí quiere acercar un poco de pan para los charipanes, o por ahí para la hamburguesa, o carne picada, todo será bienvenido. Porque todo es colaboración, no tenemos, digamos, fondo como para poder comprar algo. Y es a beneficio del comedor, para recaudar alimento. La entrada es un alimento no procedero para el comedor. Y bueno, agradecida a los artistas que se sumaron, que no es así de sencillo tampoco para ellos, así que agradecidísima total a cada uno, ¿no? Bueno, lo que es el evento puntualmente, Israel, ¿en qué consiste? ¿Quiénes están invitados? ¿Cómo va a desarrollarse? Bueno, la idea es de 21 a 0, a 0.30. Va a tocar Ariel Manquipán, Francisco Huanchumán, los Trobarraco y los Peñeros. Son cuatro números, va a haber una cantina y la entrada para esta Peña Solidaria es un alimento no penecedero. Nosotros, bueno, nos contactamos ya hace unos meses que estamos trabajando desde la Peña con Gladys. Y habíamos hecho un relevamiento consultándole qué era lo que hacía falta, qué era lo que necesitaban. Y bueno, Gladys nos transmitió la necesidad de tener alimentos en stock para poder mantener lunes, miércoles y viernes el comedor. Y así surgió la idea de hacer esta Peña Solidaria para que la gente aporte lo que quiera. No hay, sin distinción de colores, solamente lo organizamos nosotros. Hay un grupo de filiales y peñas de acá de Esquel que también van a venir a colaborar, a escuchar un poco de música nuestra y a pasar un rato agradable, comer un choripán y colaborar con esta causa tan noble como es mantener las puertas abiertas del comedor del barrio Matadero. ¿Qué día y qué hora? El día sábado 13 de abril a las 21 horas están todos citados y bueno, ya se están calentando motores, afinando las guitarras. Y bueno, para pasar un rato familiar y agradable y divertido. ¿La colaboración es con un alimento no perecedero? Sí, la entrada es un alimento no perecedero. Fideo, arroz, harina, tomate, cualquier que tengan en la casa que puedan traer y donar, esa va a ser la entrada y es para toda la familia. ¿Y se hace aquí en el predio de la vecinal? Sí, acá en el Zoom de la sociedad, acá del Centro Barrial. ¿Y se hace aquí? Gracias.